Señor, versus de Fortnite y yo llegando. ¡A la mierda! ¡Wow! Esta señorita no sabe que yo soy parea agachado, iglú, emotiza insana, heroico. Tengo mis pantalones de heroicos. Yo soy pastilla roja. Mira, mira, mira. Mira, rata, mira, rata. ¿O qué? Mira, rata, mira, rata. Escúchame bien, rata. Sí. ¿Tú sabes quién chucha es mi viejo? ¿Quién chucha es tu viejo? Flaca, yo no sé, pues, por eso te estoy preguntando, Flaca. ¿Tú sabes quién chucha es mi viejo? No sé quién chucha es tu viejo. Nicola Porchela. ¿Nicola Porchela? ¿Nuestro capi? Nuestro capi. Te muero. Mierda, mamá. No gano a todos. Mierda, pero para que haya nacido una rata, ¿qué sabrá quién es tu mamá entonces? No se preocupe, señor. Se murió. Ah, muy bien, muy bien. Sí, sí. Bueno. Bueno. Hasta que tu asistente se fuma una de la buena. Es adicta al juego, tiene demonios. Sí, me fumo Fortnite. Todo el día está fumando Fortnite.